Música ¿Qué tal? Bienvenidos de vuelta al tercer video del módulo 4 Continuamos con formulario y vamos a centrarnos en las etiquetas En un conjunto de etiquetas que provee Strat para los formularios Esta etiqueta tiene su equivalencia en las etiquetas propias HTML Por ejemplo, campo de texto, lista select o desplegable, checkbox, el radio button, en fin Ahora la idea es ver este conjunto de etiquetas que son soportadas por el framework Bien, el ejemplo en sí es bastante simple Tenemos una clase controladora, action, estudiante, con acciones, form Estudiante, la clase y el objeto estudiante sería nuestro objeto de negocio mapeado al formulario Acá se asignan algunos datos al formulario Luego tenemos el método crear estudiante Con la acción crear Que se encarga básicamente de hacer algo con estos datos Bien, acá tenemos el método set, set estudiante Anotado con visitor, fill, validator Para poder activar el uso de anotaciones con la regla de validación en el estudiante El estudiante es una clase pojo de Java Una clase simple con atributos Cada atributo equivale a un campo del formulario Y con sus respectivas anotaciones Bueno, además en la clase action hay métodos getter Para pasar y poblar con algún tipo de lista a los controles del formulario Aquí por ejemplo, para la lista desplegable O para llenar checkboxes Para llenar radioputons Para llenar una lista desplegable Múltiple Y una lista desplegable Con un solo valor A seleccionar La vista Dentro de WebInf, Views, Estudiantes Form Acá están todos los campos Acá está la etiqueta formulario Con el action A la acción crear Que está dentro del namespace estudiante Namespace estudiante Acción crear El método Que recibe Los datos Del formulario Es donde se envía Bien Acá tenemos el campo Para el username Está mapeado Al objeto estudiante Con algunas clases Para el En caso de error Acá tenemos para email Si se fijan acá El set Email Estamos usando Email Validator Que es propio De Strat Ya viene incluido Y se puede validar Un email Con el formato Correspondiente A un correo El password El password Un checkbox Acá Acá usamos La etiqueta checkbox En el password Usamos la etiqueta password En el email El text field El username También En lista de números Es un radio O varios radio Button Porque es una lista Acá se referencia A list Lista Números Por lo tanto Debe Haber un método Get Lista Números Acá Get Lista Números Entonces En el atributo list Estamos poblando Con la lista Del método get En el Controlador Acá tenemos El Estudiante Género Acá estamos poblando Con una lista Dentro De la misma etiqueta Entonces Acá Es el valor H Hombre Sería El El label F Valor Mujer El label Entonces Un par de llave Y valor Bien Que más Lista Países Usamos La etiqueta select El atributo list Para llenar Y poblar Esta lista Por lo tanto Debe Existir Get Lista Países Acá Get Lista Países También podemos colocar Un texto Que indique Seleccione O seleccionar Con un valor Vacío Luego Luego tenemos Lista Lista Experiencia Strat2 Debe existir Este método Get Lista Experiencia Strat2 Acá está Get Lista Experiencia Strat2 Y es Y es un select Pero del tipo Múltiple Múltiple True Al colocar Múltiple True Este atributo Podemos seleccionar Más de un valor Y acá está Mapeado Al Atributo Experiencia Strat2 Finalmente Tenemos El campo Hidden Con la etiqueta Hidden Estudiante Valor secreto Si se fijan Cada Campo Está Mapeado A través Del atributo Key A un atributo De la clase Estudiante Bien Lo vamos A ejecutar Entonces Vamos a hacer Un maven Clean Un maven Install Y vamos A Con clic derecho Maven Update Project Y lo vamos A ejecutar Bien Bien Entonces Hacemos un clic En estudiante Acá tenemos El formulario Lo vamos A enviar Valida Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo John El correo La clave 1,2,3,4,5 Acá tenemos Un checkbox Uno solo Que es opcional Tema favorito Es seleccionar Más de uno Por lo tanto Tema favorito Es una Es un arreglo O una lista De temas Luego tenemos El género País Es una Lista Desplegable Se puede Seleccionar Una sola Y las Habilidades Es una Lista Desplegable Que podemos Seleccionar Más de una Y Podemos Enviar Acá Nos faltó Seleccionar El número Favorito Y acá Está La página De resultados Con todos Los datos Que se enviaron Entonces Tema favorito Es un arreglo Matemáticas Ciencia Arte Habilidades Es un string Está separado Por coma Y vamos A revisar La Vista De detalle Entonces Si fijan Que tema Es un Iterator Ya que Son varios temas Los que se pueden Seleccionar Y luego Con Property Estudiante Podemos Mostrar Cada uno De los Datos Enviados Así que Recuerden Siempre Es importante El Get Para poder Pasar Datos A la Vista Ya sea Al formulario O a la Página De Resultado Y el Método Set Para Poblar El Objeto De negocio O Inyectar El objeto De negocio Al Controlador Una vez Que el Formulario Envía Los datos Al Controlar Bien Quedamos Hasta acá Cualquier duda Que tengan Lo revisamos En el foro Les habló El profesor Andrés Hasta la próxima Adiós